Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Dónde va para allá? Tenés venido a buscar la pelota. Dale al centro, dale al segundo. ¡Argullo! 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 Ahora tocó. ¡Bien! ¡Argullo! 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 No tiene que quedar libre, los dos libres no, uno marcándolo, el otro sobrando. Ya, ya está, ya cobró, ya cobró. Eh, zurdo, no, zurdo, lo tenés que agarrar, no, él tiene que sobrar. Dale más atrás, dale más atrás. Quinto, quinto, dale otro. Quinto, quinto, quinto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Qué está haciendo ahí el jefe? ¡Está bien, sueldo! ¡Está bien! ¡Aprende más, Richard! ¡Richard! ¡Vale para adelante! ¡Vale! ¡Vale, Gracias! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Dale, Gracias! ¡Eh! ¡Vale, Gracias! ¡Vale, Agüel! ¡Morro igual! ¡A ver si pedís pa' acá, Agüel! ¡TenID si va a cambiar! ¡Está bien! ¡Morro! ¡Dale, Agüel! Dejá Pitu, Pitu, anda allá, Pitu, Pitu, anda allá, al morro, la huella. Oye la cancha, no tiene nadie. Mande, mande. Sí, sí. Mande, jugá, jugá. Bien, 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 bien. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Eso, eso, loи más loco. Abuelo, ojo, pa con la manera. Bien, dale, bien, así, dale, así, así. Vistú Vistú He pegado un cambio para el otro lado Vico Vico Volvemos Quédate Kevin Quédate ahí Vamos Morro Ganó cabeza Atento Morro No jodés No jodés No jodés No jodés No sean malos huésitos Dale 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 ¡Vamos! 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 ¡Esto que ha hecho! ¡Gracias! 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 ¡Nos nos acompañamos! ¡Gracias! ¡Nos acompañamos! ¡Vamos! 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 ¡No está no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos phoneme! ¡Vamos! ¡Vamos Robert skinny! ¿Qué falta de atrás de él? ¿Qué falta de atrás? 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 Agustin Tagupín Agustín 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 no pierdas ¡Gracias! 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 joy! ¡No, morro! ¡Por el medio, no, morro! ¡Gracias! Dale, afuera, afuera ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Un teniente, papá. Uno que vuelva, están los dos arriba. ¿Qué está pasando? Dilan, más atrás, Dilan. Me parece que me dijo siete pesos, nos mandó conmigo, vamos a buscar dos, y nos iba a comer bajadito. Ah, que salga, pues, vamos arriba. Sí, pero fíjate al partido, no tiene nada que verlo ahora. Fíjate al partido, no tiene nada que verlo ahora. Ahora me tiene nada. ¡Core, corre, corre! ¡Core, corre! ¡Cambio, juez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cabio, juez! ¡Cabio, juez! ¡Core, coge, coge! No, paramos un minuto, un minuto, un minuto. No, paramos un minuto, un minuto. No, paramos 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 un minuto. ¡Gracias! 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 ¡Felipe! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Ojo a la subida a todos! ¡Ojo! ¿Para qué van todos? ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Vuelva, vuelva! ¡Dale Labro! ¡Dale, Paolo! ¡Dale, Paolo! ¡Vale! ¡Va solo! ¡Vale! ¡Va solo! ¡Vamos! ¡V早 himself! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Vamos, Lito! ¡Dale, Lito! ¡Dale, Lito! ¡Dale! ¡Dale, Lito! ¡Dale, dale, dale! ¡Vale, Franco! ¡Arrancá, arrancá! ¡Arrancá! ¡Arrancá! ¡Seguí, seguí, dale! ¡Ahora, Pecan! ¡Dale! ¡Muy bien, tranquilo! ¡Vamos, Lini! ¡Vamos! ¡Vamos, Lini! ¡Vamos, Lini! ¡Bien, ninguna... ¡Bien,mates! Probable ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ey! ¡Tranquen! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Franco! Vamos arriba, Franco. ¡Eh, eh, eh, para mí, para mí, para mí! ¡Va, vale, para mí! ¡Va, solo Franco! ¡Va, hasta allá, muchachos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos!